Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sé que estuve unos cuantos días perdido, ¿no? Pero era porque tenía que estar preparando algunos nuevos temas para ustedes. También he recibido bastantes mensajes, así que he estado así como que anotando sus preguntas para yo poder hacer un pregunta y respuesta. Y de eso se va a tratar este video. Espero que les guste. Antes de comenzar este video, no olvides de dejar tu like, que ayuda muchísimo porque eso hace de que tú los recomiendes a más personas. Y de comentar también. También no olvides de seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, que te lo dejo aquí, para que estemos más en contacto, más en confianza y tú me puedas preguntar y yo te puedas responder. Así que sin más preámbulo, comencemos con el video. Así es mi gente, entonces este video se va a tratar de preguntas y respuestas. He recibido muchas preguntas sobre dudas de las universidades, qué es lo que necesito, qué papeles o qué cosas, o hasta de mi vida. Así que les voy a aclarar algunas dudas respondiendo estas preguntas. Comencemos. Aquí imprimí sus preguntas. O sea, estas preguntas son las que me han hecho aquí, tanto en los comentarios como en mi Instagram, en Facebook. Así que he hecho una recopilación de todo. Y dice la primera así. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender portugués? Bueno, mi vida es larga, así que se las voy a resumir. Mi hermano era callado con una brasilera y siempre desde niño yo venía a Brasil. Yo nunca tomé clases de portugués, nunca hice una aula o nada de portugués. Así que lo que sé es así, aprendiéndolo, escuchando. Entonces yo siempre venía a Brasil de vacaciones, escuchaba, pero no lo hablaba por vergüenza, pero sí yo aprendí escuchando. Yo soy una persona que aprende muy fácil escuchando, hablando, tropezando en algunas palabras, pero así aprendí. Y siempre a mis amigos, personas que conozco, les pido que me corrijan alguna palabra que esté mal o lo esté pronunciando mal. ¿Cuánto tiempo vives en Brasil? En Brasil yo estoy un año, un año y a ver, enero, febrero, marzo, abril, hay un año y seis meses, creo ya. Se pasa el tiempo, ¿no? Tercera pregunta. ¿Es buena la Universidad Udavol? Uy. Antes de que todo, esto me están pidiendo mi opinión. Así que a las personas que a veces les puede afectar que yo sé que estudian en esta universidad, pido antes que me disculpen, pero es mi opinión y yo no las recomiendo esa universidad. O sea, puede ser buena en otras áreas, pero en medicina no es muy buena que digamos. El manejo administrativo no es tan bueno. Hay problemas con lo que son la documentación cuando terminas la carrera. Esa es mi opinión, o sea, demoran mucho. Si quieres saber más acerca de otras universidades, comenta aquí abajo para que yo haga un video al respecto a eso. ¿Necesito tener un portugués fluyente para poder trabajar en Brasil o hacer alguna que otra cosa en Brasil? Esa pregunta. Si necesitas saber portugués, porque las personas aquí no saben hablar español mucho, o sea, no vas a encontrar. Te puedes hacer entender, pero necesitas saber portugués. Obviamente sería buenísimo que sepas portugués y español, digamos, ¿no? Si quieres trabajar y si necesitas portugués para cualquier otro tipo de, si quieres hacer, si quieres estudiar, si quieres, qué sé yo. Por ejemplo, yo como médico, sí o sí tienes que saber el portugués. Por eso tengo un video hablando del CP Brass, que es un examen para saber cuánto sabes de la lengua portuguesa. Y eso es una entrada para que tú puedas dar tu examen revalida. Así que sí es necesario. Para dar revalida, necesito estar residiendo en Brasil, necesitas estar legal en Brasil. ¿Qué quiero decirte con legal? Que no, que las personas, o sea, esto yo les aconsejo mucho a mis amigos o las personas que quieren venir a trabajar acá como médico, necesitan ser residentes, necesitan ser legal. ¿Por qué? Porque no vas a venir con una visa de turista de cualquier país y venir a dar un examen. No, tenés que tener tu CPF, que siempre se lo he recomendado, inclusive tengo videos acá, véanlo todos. Necesitas tener CPF, necesitas tener tu carnet RNE, que es el Registro Nacional de Extranjero, acá en Brasil. Porque no te van a dejar dar un examen si no eres residente. Porque, ¿de qué? O sea, turista, ¿para qué vienes a dar un examen si después te vas a ir? No hay lógica. Sí necesitas tener esos documentos. ¿Qué universidades aconsejas de Bolivia? Bueno, en general así les voy a nombrar algunas universidades que para mí son unas de las... son buenas universidades en mi país. Quiero, ojo, quiero recomendarle a las personas que quieren de verdad estudiar en Bolivia que no se dejen llevar por lo hermoso que sea la universidad. Por lo que, ¡ay, qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Mmm! Tiene ascensor. No se dejen llevar mucho por esas cosas. Porque a veces todo entra por aquí, pero después no hay nada aquí. Y entonces, básense en lo que de verdad importa, que es la enseñanza, la educación, todos los conocimientos que te van a dar. Entonces, como sabes, mi país tiene nueve departamentos, como para otros serían nueve estados. Pero en Santa Cruz, en mi país, está la Universidad Gabriel René Moreno, que es del Estado. Está la Católica. Estoy hablando de universidades que tienen la carrera de Medicina. Y hay un montón más, otras universidades, que inclusive, si quieres que yo te diga qué universidades son buenas, comenta aquí. ¿Qué es el propedeúptico en la Universidad Católica? Es un taller preparatorio que instruye a los estudiantes antes de que comiencen lo que serían los estudios formales, ¿no? Entonces, es como que un taller donde te preparan, donde te incentivan también, donde vas a aprender, o sea, a saber cómo es el método de estudio de esa universidad. Y cómo también vas a tener que cambiar tu vida, tu rutina, para saber estudiar, ¿no? La carrera de Medicina. Esto no tienen todas las universidades. La Universidad Católica lo tiene. La Gabriel, que es la del Estado, sí tiene, que sería el examen que todo mundo tiene que pasar, ¿no? Dar un examen de conocimientos generales, ¿no? Pero acá en la Católica es más específico para la carrera de Medicina. O sea, vas a llevar como que avanzando un poco de Biología, un poco de Anatomía. Entonces, vas a aprender y vas a saber cómo es el movimiento de estudio de Medicina. Y ahí vas a ir sabiendo si te gusta de verdad estudiar Medicina, si te hayas capaz de desvelarte tiempo, porque te vas a desvelar. O sea, yo tomé el primer curso, que son un mes, un mes completo, donde tienes que ir todos los días, preparar exposiciones, preparar algún tema, dar examen también para saber si has captado muy bien todo lo que has estudiado, ¿no? Entonces, me parece muy bien ese curso, porque bastantes personas ahí se ven si de verdad les gusta o no. Tiene un valor, creo yo, que ahora en mi Universidad de la Católica es de 200 dólares, ¿no? Es solamente un pago, te tomas un examen, después de eso ya entras a la carrera de Medicina. ¿Qué es hacer tres meses de provincia después de hacer el internado? Bueno, acá en Bolivia, como sabemos, son cinco años de carrera de Medicina, o sea, cinco años en la universidad y el sexto año es del internado. Antes en Bolivia era un año de internado y tres meses de provincia. Ahora esos tres meses lo han incluido dentro del año del internado, o sea, ¿qué quiere decir? Que son nueve meses de internado y tres meses de provincia. Provincia es cuando ya te llevan a obtener, a veces por votación y es obligatorio, acá en Bolivia, para poder graduarte. Te pueden destinar a cualquier parte de que sea de donde estés estudiando. Si estás estudiando en Cochabamba, te pueden mandar a cualquier provincia dentro de la ciudad de Cochabamba, o sea, un poco más alejado de la ciudad. Eso sería una provincia. Entonces, como yo estudié en Santa Cruz, entonces me mandaron a alguna parte de fuera de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, eso sería la provincia. Entonces, apliques todo tu conocimiento de los nueve meses que estuviste en el internado, aplicarlo ya en provincia, donde tú tienes que relatar todo lo que hace todos los días, hacer un libro de este tamaño, sacar fotos y todas esas cosas, y hacer firmar a tus pacientes, porque eso quiere decir que tú cumpliste los tres meses de provincia. ¿Qué universidades recomendarías de tu país? Creo que ya le hicieron esa pregunta. Como les dije, recomendaría varias. En La Paz tenemos lo que sería la Universidad Mayor de San Andrés, que es una universidad pública del Estado. En Cochabamba tenemos la Mayor de San Simón, Santa Cruz tenemos la Universidad Católica, tenemos otras universidades como la UPSA, que sería ya hablando no de medicina, sino de otras carreras. Hay un montón, un montón de universidades que te podría recomendar. Si quieres que yo te haga un video hablando de las mejores universidades de Bolivia a nivel general, déjalo en los comentarios, con el que estoy un bloguero. Y la última pregunta. La última pregunta me parece interesante y dice así. Si la medicina es buena en Bolivia, ¿por qué los médicos no se quedan a trabajar en su país, sino que deciden emigrar a otro país? Me gustó, me gustó esa pregunta. Tengo varias preguntas respecto a esto, porque siempre me preguntan, o sea, por si, ¿por qué la medicina en Bolivia es barata? ¿Será porque es mala? No, en Bolivia no es mala la medicina, sino que tenemos que basarnos en la economía del país. No te pueden cobrar un valor millonario si el país no es un país de primer mundo. Tiene que ir de acuerdo a la economía del boliviano, de las personas que viven en el país. Entonces, respondiendo a esta pregunta, porque mi país, yo lo amo, mi país es todo y me siento orgulloso de ser boliviano y siempre lo voy a decir y a cualquier parte del mundo que yo vaya, siempre voy a poner en alto a mi país y voy a hablar de mi país siempre. Como todos los países tienen sus pros y sus contras. ¿Ya? Y su contra qué es? Que uno como médico se mata estudiando bastante tiempo, ¿no? Pero no somos bien valorados, ¿ya? No ganamos lo que debemos ganar, ¿no? Entonces, a veces te matas estudiando, haciendo una residencia, haciendo tu especialidad, subespecialidades, para poder tener una vida, ni siquiera decir rica, ¿no? O sea, ser rico, millonario, sino tener una vida cómoda, confortable. Entonces, un médico, para poder ganar un salario, ejemplo, un salario de un médico en Bolivia, trabajando para el Estado, no da más que 8.000 bolivianos. 8.000 bolivianos son alrededor de, a ver, si el dólar está ahora a 6, coloquemoslos a 7. Entonces, si 1.000 dólares son 7.000 bolivianos, o sea, ganas como 1.100 dólares y eso con descuento, ¿no? Entonces, es muy poco. Entonces, los médicos, ¿qué tienen que hacer? Para poder aumentar, o sea, ganar un poco más, tienen que trabajar para el Estado, tienen que tener su consultorio propio, tienen que trabajar en otros hospitales, tienen que trabajar en clínicas. Entonces, no solo trabajan en un solo lugar, trabajan en varios lugares, para poder así tener un poco más, sacar un poco más y poder pagar sus cuentas, ¿no? Porque no olvides que vas a tener familia, vas a tener hijos, vas a tener, ¿qué? Un montón de gastos. Entonces, eso es lo malo, ¿no? De mi país, que no somos muy bien valorados. No solamente en medicina, sino también bien en otras carreras, ¿no? Lo que a veces nos hace emigrar a otros países, queriendo buscar un nuevo futuro, obtener mejores posibilidades, ¿no? Y crecer profesionalmente, ¿no? Como les dije. Entonces, ese es el problema que tenemos. Pero mi país, yo lo amo muchísimo y como siempre, hay que mejorar en algunas cosas. Pero eso no quiere decir que Bolivia no sea bueno para estudiar medicina. Solamente tienes que saber elegir la universidad adecuada. Yo sé que muchos dirán, ah, la universidad no es todo, sino la persona. Exactamente. La universidad te ayuda, te tiene que incentivar y hay universidades que no te incentiva a estudiar. Entonces, ahí como persona va a depender mucho de vos. Tienes que ver tu esfuerzo, pero hay personas que necesitan ser motivadas. Entonces, tienes que buscar una universidad que te exija que tú también pongas de tu parte, ¿no? Lo único que te pido es que si vas a mi país, le eches muchas ganas, te dediques a estudiar de verdad. Porque yo sé que los padres hacen un esfuerzo excepcional para que vos salgas de tu país y puedas estudiar en otro. Así como mis papás están haciendo ese esfuerzo, entonces yo me esfuerzo porque quiero darles esa alegría. Y bueno, ese fue el video de hoy. Terminé con las preguntas. Espero que de verdad te haya gustado este video, te haya servido también porque aquí es respondiendo las muchas preguntas que me hacen en todas mis redes sociales. Por favor, no olvides de dejar tu like, dale mucho, mucho like a este video para que así YouTube lo recomiende. De comentar, ayuda muchísimo también. Y de suscribirte a mi canal, por favor. Si te suscribís, activa la campanita porque la campanita te va a avisar cuando yo suba un nuevo video porque estoy trayendo otro video muy interesante. Así que activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, 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 chao